Otra, vamos con otra Ahí nos dijeron otra, así que vamos a hacer otra En honor a los amigos de ahí de la galería Segundo, tercer y cuarto piso Si baila bastante, seguimos hasta las seis de la mañana Si todos se ponen a bailar, vamos a seguir hasta las seis de la mañana Así que, todos a la pista La música es gratis, la buena onda también ¡Sigue la fiesta! Va a bailar en Chino Bravo también Va a bailar en Chino Hay que hacer palmas entonces para que siga la fiesta ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Sigue entonces y se viene ahora Nuestro trío de bailarines Ahí atrás Son Los Ángeles de Estela En esa pantalla widescreen El señor Matías Bracha en el trombón para quien pide un aplauso Mario Humada en la trompeta Pablo Sánchez en el saxo Nuestro trío de bronce de los coltones Y esto comienza y dice así Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los murieros Llega con este ritmo, ritmo de muria muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Bailando tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta La buena tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta La salvia gastada de bailar tanto con la bebida El bombo y los estandantes, mis compañeros en esta vida El tradición de mi pueblo que sabe negro y aquí llego A ello se lo dedico, tocando el pombo con emoción Se viene tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el botar tuta, tuta tuta, tuta tuta Haciendo el botar tuta, tuta tuta Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que todo mi corazón Y ahora que se escuchen fuerte esas palmas ¡Vamos en el ritmo y sabrosura! Proceso Al mundial, mundial, vamos al mundial, mundial, mundial ¡Vamos al mundial, 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 mundial! ¡Vamos al mundial, mundial, mundial! ¡Porque en Chile va al mundial! ¡Estamos todos contentos! Y esos bronces suenan así después, ¿eh? ¡Vamos al mundial, 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 mundial! Suenan esos bronces aquí en la barba brava Desde arriba del tablón sonando igual que en la caña Los hombres alentando la roja de todos Porque vienen de los cochoches ¡Son puros corazón! ¡Oh, oh, 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 Fuerte el abrazo para nuestra percusión ¡Viste! Muchas gracias, ahora sí que nos vamos a ir Muy agradecido del camino a ustedes, a veces De todos nuestros amigos por acá Su buena onda y su participación ¡Chao! ¡Gracias! Nos vamos, contentos Con los grandes oprimores que han traído Este show hasta acá, hasta su casa Para que ustedes de la comunidad a su hogar Puedan presenciar artistas locales Con flor, música, rock, machaca Y todo lo que hay acá en Antofagasta Y que a veces nos llega a todos los rincones ¡Democratizando la cultura extracta de los 19! ¡Muchas gracias! Somos los colores, muy agradecidos ¡Buenas noches! Amigas y amigos Amigas y amigos de la Covadonga Esta noche ha sido de principio a fin Una vecina me decía Estamos agradecidos de esto Un minuto de salir de la casa Y disfrutar de esto Del talento de los artistas locales Nos hace bien Para el alma y para el espíritu Y ojalá que hayan disfrutado de esta noche El aplauso para todos los artistas Que subieron al escenario Y tuvieron esta noche Agradecerle a ustedes Por habernos abierto las puertas Ojalá que hayan disfrutado De una tarde diferente Una noche diferente Este es el talento De los artistas locales Junto a la División Norte de Chile De Strato Copper Y la alianza con los medios de comunicación La ilustre y la municipalidad de Antofagasta Y también todos ustedes Agradecer a la Junta de Vecinos Covadonga Y a cada uno de ustedes Que tengan buen retorno a casa Esto es Estarte de Antofagasta Buenas noches Muchas gracias